Porque a veces vemos la vida en blanco y negro, sí, decimos ya no más, tú no me vas a embolicar, pero con el tiempo volvemos a los mismos lugares que nos hicieron felices y pensamos qué difícil es olvidar. Dime si no has pensado que ir cada día por un camino dejándote el alma te puede llevar a decir eso me pasa por no jugar con trampas, pero te advierto amor que no quiero perder ni una décima de segundo en dejar en fragmentos mis entrañas, pues como sabes con esas cosas no bromeo que las promesas de tu boca si me las das yo me las creo, así que mientras tanto para ti te sigo regalando lo mejor de mí, después no me digas que tengo buen pelo pero mala cabeza y dame una oportunidad porque sin ti no puedo estar, si me dejas te echaré de menos, guardaré un rincón pa' ti, pero ya no escucharé de tu boca María la portuguesa, eso sí, siempre llevaré por bandera las uñas rojas, pues hace tiempo decidí que no quiero ser la del pelo alborotado, si no lo cantas pa' mí, es que lo cantas pa' otra que te pueda hacer feliz. Te digo algo, nunca me olvidarás, así que como me dicen mis amigas, que le den candela, que tú no eres su marioneta, de nada vale ofrecerte el sol, la sal el son, cuando lo que te mereces es una profunda soleá. Y así fluye tu vida, va y viene por tangos retrecheros y a todas les dices, tienes algo para mí, eres un auténtico consentido. No te das cuenta de que al final todas te dirán, me hieres si lo sabes, y prefieren un hombre con la grandeza y humildad de Paco de Lucía. Por eso, ahora convencida de que eres pasado, te digo, aléjate de mí, vete con tu compara y disfruta. Nunca entenderé por qué me mientes, metiendo nuestro amor en el charco y causando cada día un nuevo dolor en mi vida. Luego le dirás a todo el mundo que yo soy la loca, pero no es verdad. Aquí lo único que pasa es que te estoy amando locamente. Y me da mucha pena, cuando vuelvo a casa, viendo tantas falsedades, cansada de tanto andar por el fuego, darme cuenta de que nunca fui tu Rosa María. Y por eso, he decidido que quiero estar sola. Contigo no, porque no sabes lo que es estar enamorado y no sabes mirar al cielo buscando la estrella que te quiere. No me valoraste, no me cuidaste. Por todo esto, yo vivo a mi manera, que digan lo que quieran. Ya sabes que para mí todo es de color y para estar mal acompañada, prefiero esperar solita en mi balcón.